porque considero que es una carrera muy complementaria para la actividad que desempeño en el día a día y que me puede aportar unos conocimientos que luego voy a poder aplicar en un equipo deportivo sí porque la carrera es corta y luego cuando acabas la carrera al final siempre te queda la sensación de qué puedo hacer con mi vida en donde puedo acabar y todo ese tipo de preguntas lo puedes solucionar haciendo una carrera y dedicándote a una profesión un oficio creo que la metodología de la universidad te permite compaginar desde la vida profesional social y familiar porque tú puedes adaptarte tus horarios y puedes trabajar en el momento que te convenga más por ejemplo en mi situación yo trabajo habitualmente de mañanas y las tardes me quedan libres para estudiar creo que el burgos ha hecho una apuesta fuerte para fomentar el estudio entre los jóvenes sobre todo de su club ya que ha buscado establecer unas becas en las que faciliten y de esta manera puedan tener un desarrollo luego en su futuro cuando en el caso de llegar que al final es muy complicado cuando acabe su carrera puedan utilizarlo y en el caso de no bueno pues siempre van a tener esa baza en el caso de llegar que al final es muy importante que al final es muy importante que al final es muy